Aplausos para que se anime. Te amo demasiado y sé que este grupo favorito, Acomorso Corpita. Y de esta manera te pido que te cases conmigo. ¡Qué acepte! ¡Qué acepte! Mi amor, te amo. Pero no ha dicho si sí o no. Ahora beso, beso. ¡Donde el aplauso arriba a los novios! Todos invitados al mole. Y se aventó el beso de lengua ahí. Hasta me salpicó. Todo el mundo está invitando. Todos invitados al mole y luego el bautizo. ¡Felicidades a los novios! ¿Cuál quiere? Una chingona, una romántica. La de vestido rojo, esa va entonces. Bueno, ahí estuvo la propuesta de matrimonio. Le dijo que sí. Bendito sea Dios. Y no viene y vamos a quedar aquí. Para todas las chicas guapas que vinieron vestidas de rojo. Estás insoportable. ¡Felicidades a los novios! Y cuando caminan, me están cerrando el coco Y cuando te lo suelto, me vas a volar poco Mira que sabroso camina, así de medio lado, así de medio lado Mira que sabroso camina, así de medio lado Dígame pata, baile cha cha cha, sabroso, tremendo Dígame pata, baile cha cha cha, sabroso, tremendo Dígame pata, baile cha cha, sabroso, tremendo Y cuando caminan, me están cerrando el coco Y cuando te lo suelto, me vas a volar poco Mira que sabroso camina, así de medio lado, así de medio lado Mira que sabroso camina, así de medio lado, así de medio lado Dígame pata, baile cha cha cha, sabroso, tremendo Dígame pata, baile cha cha cha, sabroso, tremendo Dígame pata, baile cha cha, sabroso, tremendo ¡Gracias! ¡Gracias!